De que me gusta, me gusta Y quien me dice que no Tengo la corazonada que nos gustamos los dos De que me gusta, me gusta Y quien me dice que no Tengo la corazonada que nos gustamos los dos Si vienes a mi camino Ese día podré besar Tu boquita encantadora No me ocultes la mirada Amor querido, este corazón te añora Si vienes a mi camino Ese día podré besar Tu boquita encantadora No me ocultes la mirada Amor querido, este corazón te añora Por ser amable y bonita Me tienes todo nervioso Hasta despierto sueño Con el perfil de tu rostro Por ser amable y bonita Me tienes todo nervioso Hasta despierto sueño Con el perfil de tu rostro Sin ti no puedo vivir Cuando te miro de frente Pierdo la noción del tiempo No te vayas, no me dejes Amor querido, con este presentimiento Sin ti no puedo vivir Sin ti no puedo vivir Cuando te miro de frente Pierdo la noción del tiempo No te vayas, no me dejes Amor querido, con este presentimiento No te vayas, no me dejes No te vayas, no me dejes No te vayas, no me dejes Beber, beber y beber Del manantial de tu boca Un aguacero de besos Mi vida es lo que provoca Beber, beber y beber Del manantial de tu boca Un aguacero de besos Mi vida es lo que provoca Dime que quieres de mi Yo daré todo por ti Me tienes apasionado Quiero tenerte a mi lado Amor querido, de ti estoy enamorado Dime que quieres de mi Yo daré todo por ti Me tienes apasionado Quiero tenerte a mi lado Amor querido, de ti estoy enamorado De que me gusta, me gusta Y quien me dice que no Tengo la corazonada Que nos gustamos los dos De que me gusta, me gusta Y quien me dice que no Tengo la corazonada Que nos gustamos los dos De que me gusta, me gusta Y quien me dice que no, tengo la corazonada que nos gustamos los dos De que me gusta, me gusta, y quien me dice que no Tengo la corazonada que nos gustamos los dos